¡Rico! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caos se reverdece y el guamachito florece Y las olas se revienzan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana Porque está el viejo y cansado Y se va por el camino con su pasito apurado A ver si es con tu potraga Que la tiene barrastrado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le degrana Y no le hacen canso a pasear Ni la doblega ese freno Ni la para un patarrienda Tu, 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 tu Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caos se reverdece y el guamachito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando los ganas se juzgan Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Y se va por el camino con su pasito apurado A verse con su patraca Que lo tiene empatazado Y si una potra al azar Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana No le hace caso pasea Ni la doblega ese freno Ni la para un para rienda Música Cuando el amor llega así, llega así de esta manera Cuando el amor llega así, llega así de esta manera Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario Sigue, 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 terrible Música Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mi baño, yo pueda olvidarte Tal vez ni en mi baño, yo pueda olvidarte Eterna en mi brazo, tú vivirás por siempre Eterna en mi brazo, tú vivirás por siempre Música Si mil años vivieras, mil años te quisieras Mil años te quisieras, si mil años vivieras Quien pudiera vivir, mil años para amarte Por ti puedo existir, permíteme cuidarte Si mil años te quisieras, mil años te quisieras Mil años te quisieras, si mil años vivieras Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mi baño, yo pueda olvidarte Tal vez ni en mi baño, yo pueda olvidarte Eterna en mi brazo, tú vivirás por siempre Eterna en mi brazo, tú vivirás por siempre Eterna en mi brazo, tú vivirás por siempre Mil años te quisieras Si mil años vivieras Eterna en mi brazo, tú vivirás por siempre Siempre he de adorarte Eterna en mi brazo, tú vivirás por siempre 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 Vivirá encendida la pasión Buscaré tu amor Y en el corazón Vivirá encendida la ilusión Siempre he de adorarte permanente Eres de mi vida la ilusión No podré borrarte de mi mente Te llevo aquí en el corazón Si te aborrego a mi vida Para ser feliz mi día El mundo que he borrado para ti Si te aborrego a mi vida Para ser feliz mi día El mundo que he borrado para ti Si te aborrego a mi vida Tan perdida No hay consuelo en mi aventura Buscaré tu amor Y en el corazón Vivirá encendida la ilusión Buscaré tu amor Y en el corazón Vivirá encendida la pasión Que rico Se cambia y se cambia y se cambia Como más alegre la fiesta Aquí en la mejor escoteca El patupú con brisa azul dice así Seguimos, 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 seguimos Muchos me critican porque ando de borrachera Estoy olorando porque no tengo tu amor Subro que te juro todita la noche entera Pero nunca encuentro que me brinde su calor Subro que te juro todita la noche entera Y nunca consigo que me brinde su calor Como yo consuelo cuando voy de borrachera Porque así consigo olvidar mi gran amor Ando de borrachera Toda la fiesta entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Así está el canto borracho Viva la borracha Dale, 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 negro, jorero Muchos me critican porque ando de borrachera Estoy olorando porque no tengo tu amor Subro que te juro todita la noche entera Pero nunca encuentro que me brinde su calor Subro que te juro todita la noche entera Y nunca consigo que me brinde su calor Como yo consuelo cuando voy de borrachera Porque así consigo olvidar mi gran amor Ando de borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Mi banda borrachera Mi banda borrachera ¡Ay, qué rico! 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 La misma vaina que tu me quieras mucho, la misma vaina que no me quieras nada Cuando vivimos con la vida apresada, tu sabes negra que todo amor se acaba Todos vivimos con la vida apresada Tú sabes, negra, que todo amor se acaba Si no me quieres, la misma vaina Si no trabajo, la misma vaina Si tengo plata, la misma vaina Si no la tengo, la misma vaina ¡Ale, pero que parejita más bonita, hombre! ¡Ale, pero que parejita más bonita, hombre! Así, así, así Toda la vida es una payasada Hoy tengo plata, mañana tal vez nada Toda la vida es una payasada Hoy tengo plata, mañana tal vez nada Todos vivimos con la vida comprada Tú sabes, negra, que todo amor se acaba Todos vivimos con la vida apresada Tú sabes, negra, que todo amor se acaba Si no me quieres, la misma vaina Si tengo plata, la misma vaina Si no la tengo, la misma vaina Si no trabajo, la misma vaina Vengo a decirte que me voy Que ya nunca más me volverás a ver Si te cansas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó En la broma como espuma, nuestro amor se disolvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió Vengo a decirte que me voy Que ya nunca más me volverás a ver Si te cansas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó En la broma como espuma, nuestro amor se disolvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió Vengo a decirte que me voy Que ya nunca más me volverás a ver Si te cansas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó En la broma como espuma, nuestro amor se disolvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió